Tú escuchas, canten a sus tortillas Todo me gusta de ti, yo que le voy a hacer, yo no puedo evitar Me fascina tu reír, guerrero no sé qué, me tienes al mirar Y tú lo sabes muy bien, pero me haces subir con esa indecisión Acércate un poco a mí, no dejes padecer mi pobre corazón ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me alejas de mí? ¿Por qué no vienes a mí? ¿Por qué tú me haces sufrir? Corazoncito de mi vida, dame un poquito de tu amor Que tengo el alma dolorida, tú no calmas mi dolor ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me alejas de mí? ¿Por qué no vienes a mí? ¿Por qué tú me haces sufrir? Tú escuchas, canten a sus tortillas Todo me gusta de ti, yo que le voy a hacer, yo no puedo evitar Me fascina tu reír, guerrero no sé qué, me tienes al mirar Y tú lo sabes muy bien, pero me haces subir con esa indecisión Acércate un poco a mí, no dejes padecer mi pobre corazón ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me alejas de mí? ¿Por qué no vienes a mí? ¿Por qué tú me haces sufrir? Corazoncito de mi vida, dame un poquito de tu amor Que tengo el alma dolorida, tú no calmas mi dolor ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me alejas de mí? ¿Por qué no vienes a mí? ¿Por qué tú me haces sufrir? ¡Dime, Lorena! ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué no vienes a mí? ¿Por qué tú me haces sufrir? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué no vienes a mí? ¿Por qué tú me haces sufrir? ¡Dime, Lorena! ¡Abroso!